Hola, ¿qué tal? A esta hora nos entregan el parte médico de las dos personas que resultaron afectadas en ese accidente de tránsito, al parecer, por una persona que iba conduciendo en estado de embriaguez. A esta hora me acompaña José Luis Calderón, del Hospital El Tunal. Muy buenos días y cuéntenos el parte de estas personas. Buenos días. Hacia las seis y media de la mañana llega una menor de cuatro años con un politrauma producto de un accidente automotor. Se le hacen inicialmente imágenes diagnósticas cerebrales y de columna que salen afortunadamente bien. Principalmente presenta múltiples excursiones en cara y una trauma a nivel lumbar que se está ampliando diagnósticamente para ver si tuvo consecuencias. La menor se encuentra estable en este momento y no consideramos que tenga peligro de muerte. Se seguirá haciendo manejo por urgencias. ¿Y en cuanto al acompañante que iba con esta pequeña? Tenemos un preliminar que está estable. Igualmente las imágenes diagnósticas cerebrales muestran que no sufrió una hemorragia cerebral y se encuentra en la unidad de urgencias de adultos haciendo un manejo para establecer, estabilizar sus variables vitales, pero consideramos también que el parte es favorable. Bueno, muchas gracias. Aquí también nos acompaña Luz Elena Salazar. Ella es familiar de estas personas que resultaron afectadas en este accidente de tránsito. Muy buenos días y cuéntenos qué fue lo que pasó. Ella salió a las seis y diez como todos los días a su trabajo y de paso al trabajo lleva a la niña al jardín. Cuando ella iba por el andén el carro se la llevó. Pero ustedes dicen que el conductor al parecer iba en estado de embrague. Pues realmente yo no lo vi porque yo me encargué fue de mi comadre y de la niña que estaban tiradas en el andén. Pero en el estado en que quedó el vehículo que se atajó fue con el poste, pues aparentemente debería de estar en estado de embrague. ¿En qué punto exactamente fue ese accidente? En el barrio San Vicente Ferrer, calle 52G, número 21-29. Bueno, muchísimas gracias. Pues afortunadamente, según el parte médico que dan a esta hora aquí en el hospital El Tunal, esas personas se encuentran fuera de peligro, pero sin embargo nosotros estaremos muy pendientes del desarrollo de esto. ¡Gracias!